Hoy te mostraré a Warren King y sus fantasías de cartón. A veces el talento nace a raíz de causas muy inusuales. Warren King descubrió su talento al realizar máscaras para sus hijos. Sin embargo, poco a poco esta actividad lo fue apasionando. Por tal motivo, este hombre dedicó una buena parte de su tiempo a perfeccionar su técnica. Con el paso de los años, pudo crear trabajos como estos. Esta es una recreación a tamaño natural de sus abuelos y ya ha llamado la atención de todo el mundo. Luce sorprendente, ¿no? ¡Hey tú! ¿Por qué no te suscribes a mi canal? Tengo montones de videos que mostrarte sobre terror, amor, videojuegos, misterios y más. También puedes escribirme o unirte a una de mis redes sociales. Platica conmigo, escríbeme una canción o lo que quieras. ¡Hasta la próxima! ¡¿Y tú?! ¡¿¡Oh,不要 no teatziones de la canción 댓ей?! ¡Ja, pero no teatro! Gracias por ver el video.